Así, ahora sí, parece que sí, 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 bueno, vamos a ver, hoy las máquinas se han revelado y se han revelado y no quieren funcionar y mi celular se dañó, entonces estoy haciendo transmisión desde el celular de mi marido, porque mi celular hoy, no sé, llevo más de dos horas tratando de reiniciarlo, bajándole las aplicaciones, no funcionan las aplicaciones y esta aplicación que era la que necesitaba que funcionara hoy, pues sencillamente no funciona, no quiere bajar, no quiere descargar, entonces estoy desde el teléfono de mi marido, cualquier cosa que pase, le vamos a echar la culpa al teléfono de mi marido que no funciona bien, fácil, fácil, bueno, mientras estamos acá, vamos a decir que hoy, 13 de mayo, el 13 de mayo, la Virgen María, aunque eso no sea católico de esa canción, o sea, todos hemos oído esa canción, el 13 de mayo, día de la Virgen, uno de los muchos días de la Virgen que hay, y entonces, hoy tengo una amigaza invitada, vamos a esperar que se conecte un poquito más de gente, tengo una amigaza, pero así, amigaza total del alma, la quiero muchísimo y obviamente, y mis amigos me dicen, ay, usted quiere a todo el mundo, sí, yo quiero a todo el mundo, pero a esta la recontra quiero, la recontra quiero, y aquí ya la acabo de ver, vamos a ver, vamos a darle la bienvenida, Lala, bienvenida, aquí está conectándose, y ya nada menos, nada más, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, la vamos a dar un fuerte. Más te vale, ojo, espérate, que voy a poner filtros varios, porque tú estás ahí como que bien regia, así que déjame ponerme mis filtros varios. Yo puse filtro, mija, ¿por qué con la reina, con la meña? Pégame el favor. Yo quiero que sepas que acabo de aprender a hacer esto, y esto cómo me ha gustado, mírame. No, es que es una nota. Y cuando vamos a tocar temas álidos, me pongo disque. Luego, ah, pero ven que eso no lo sabía yo, espérate un minuto, por favor. Es que estaba chequeando, me lo decía María Camila, oye Nené Polo, cosa linda, bella de mi corazón, me tienes en el abandono, espero que estés bien, tan conectada la gente. Las dos en blanco y negro, por favor. Y cuando, vamos, volvámonos en blanco y negro, por favor. Ok, estamos vintage. Ahora, así, las pestañas, la rosa Guadalupe, así de. Ay, no, miras. ¿Cómo estás? Sí, qué lindo tenerte acá, me encanta, tú sabes que te amo. Igualmente, tú sabes que el cariño es mutuo, mi reina, el cariño es mutuo, la verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por ponerte más linda que siempre. En blanco y negro, en blanco y negro. No, ahora cuando ya le pongamos color a la cosa, entonces le ponemos color, ¿ok? Maní, hueco. No, yo, yo no sabía que esto se podía hacer así, yo pensé que era el filtro único al empezar y ya bailas. No, pero es una maravilla. Dije, a los poros abiertos, cara, cariño, le enfóndate, estaba en el nombre, reina. Nosotros podemos ponernos bien creativas y recursivas y decir, ahora les tenemos, así que, ahora les tenemos un cuento, así que prepárense. Te dice por ahí de que la vez pasada, no sé qué, no sé qué, y Fulerito se enamoró. No te me hagas la de las gafas, Piqui, aquí, aquí vamos a poner, no te me hagas la de las gafas, Piqui. Ah, cómo no. Oye, esto está bien chévere, quiero que sepa, esto me lo enseñó mi hija. No, gracias, Cami, está divino. Bueno, 13 de mayo, miércoles, pues para mí, de verdad, es un súper gusto tener a Piqui Subieta, Piqui Subieta Cae, conectada al otro lado, conectada desde el otro lado en esta serie de entrevistas que estoy haciendo durante todo el mes y que voy a seguir haciendo durante todo el mes con motivo de los 10 años de la celebración de mi blog de la pasada de moda. Y pues Piqui es una de las amistades, de las cosas bonitas que me ha pasado con la pasada de moda y pues obviamente también tenía que celebrar con ella, porque de verdad que es mi amiga, es mi amiga. Como estamos en blanco y negro, entonces voy a contarles quién es Piqui, Piqui, ella, todo el mundo le dice Piqui, es recontra conocida, quiero decirles. Y ella se llama María Patricia Subieta, es panameña. Me estudiaste, Laura. Y tú eres ahí, ahí. Dije un secreto, solamente cuál te dice Patricia, María Patricia. A ver. No gastes el tiempo. Esos temas no se tocan, Laura. No sé qué por allá está diciendo, bien, bien, Laura, bien. María Patricia, ¿tú eres arquitecta? Yo estudié arquitectura estructural. Me faltó la tesis, me faltó la tesis, Laura, me faltó la tesis. Y estudié diseño de moda, no la licenciatura, sino un técnico de diseño de moda. Estudié la tesis. ¿Sabes qué? Mira, ahí a Paul me está diciendo que bien. O sea, Paul es de los míos. Yo quería decir, yo no sabía, yo no sabía, y yo quiero decirte que cuando yo empecé el colegio, yo también quería ser arquitecta y quería estudiar arquitectura. Después me fui cambiando a algo en interminación de periodismo. Y después terminé haciendo las cosas. Pero bueno, bien. Vicky es panameña, tiene su blog hace cinco años, ¿cierto? Sí, cinco años. El blog es Entre Libras, Arroba Entre Libras. Ella nos va a contar ahorita un poquito más de cosas. Empezó a escribir porque tuvo una gran depresión. Y su psiquiatra, psicóloga o su terapeuta, o no sé cómo le digan, le recomendó que tenía que escribir. Tiene un sentido del humor impresionante. Las mujeres en serio tienen un sentido del humor. Uno se muere de la risa todo el tiempo con ellas. Quienes no la siguen, pues ya se van a dar cuenta. Estuvo en un programa en televisión que se llamaba La Cáscara. O el ají. Exacto. Las dos. La Cáscara y el ají. Párate, abro paréntesis. Aquí entra a nosotras. ¿Tú te das cuenta, Laura, que a mí las cosas de comer me persiguen hasta en los programas de televisión? Se tiene que llamar ají, el otro se tiene que llamar cáscara, el símbolo es un guineo, pero la comida me sigue, me sigue. Y después digo, uno es gorda. O sea, es como que el universo conspirara conmigo. Completamente, o sea, te entiendo perfectamente. Entonces, uno quedase ahí, pues a comer. Así es. Bueno, y así empezó Actitud Plus, ¿no? Así es. Piki, además está casada, tiene una familia bellísima. Su esposo se llama Paul, su hija, que es un sol, que se llama Camila, que es entre libritas también. Sí. Son absolutamente adorados, fascinantes. He tenido la oportunidad con ellos y de verdad es una familia increíble. Pero además, hoy me enteré de dos cosas. Realmente como de tres. Siento miedo. Oye, tienes que sentir miedo. Entonces déjame cambiar de cara. Ah, bueno. Muy bien. Entonces vamos a poner una cara también. Vámonos en los whites, así, siento miedo. Blanco y negro. Blanco y negro. O bueno, listo. Y cuando sea el tema de la respuesta, vamos a poner el filtro rojo. Sí, este no, Laura. Este no nos conviene. ¡No! ¡No! No, este. Viene la pregunta. Viene la pregunta. ¿Que no querías fiesta de 15 porque te parecía banal? Piki, su viejeta huye. Tú no sabes. Es que me la... Aquí me... Yo quería ser monja. Imagínate. ¡Esa era tu siguiente pregunta, pendeja! Se me adelantó. Espérense. Es que esa era de edad. Yo quería mi fiesta y después lo que hice fue de que se lo entregué. De que se meten la idea. Y vamos a hablarlo porque hoy estamos a 13 de mayo, el día de la Virgen María que bajó de los cielos en cova de iría. Ave, ave, ave María. Vamos a decir las cosas como son. Yo vengo de un hogar católico apostólico romano, catecúmeno, muy ortodoxo, muy practicante, casi amish. Una cosa así. Entonces, yo a veces siento que la logística, me atrevo a decir que la logística de antes de poderte criar bajo los parámetros de las cuestiones de religión, era, de la adopción de la religión, era muy, para agradarle a Dios hay que sacrificarse, hay que no sé qué. Y la verdad que a nosotros nos inculcaron una relación con Dios muy bonita. Entonces, pero para agradarle a Dios, entonces yo tenía que sacrificarme y yo le quería que no le quiera agradar a Dios. Entonces yo estaba pasando por muchos issues emocionales en ese momento y en compensación para esto, voy a sacrificarme y voy a dar tal cosa. Y tú sabes que me ha enseñado la maternidad, de que yo amo a mi hija, yo quiero a mi hija, hoy casualmente, y casi le meto un cascarazo con amor, pero es que estamos en época de bimestrales y conchale, Camila, estudia, porque estamos dando clases por mereces estas vainas. Entonces, yo no quisiera que ella pasara para amor, yo no quisiera que ella sufriera simplemente para que me demostrara que me quiere y me ama. O sea, si ya yo sufrí por ti algo y como Jesús sufrió por mí y ya lo crucificaron, ¿por qué va a querer que yo siente un poco de lo que él sufrió? O sea, y yo que soy humana y mundana, ¿por qué va a querer Jesús que yo sufra? Ajá. Entonces, por eso dejé y sacrifiqué mi fiesta de 15 años, Laura Budelo, y me quedé, espérate, espérate, ¡mi fiesta de 15 años! ¡Y fue horrible, fue horrible! Es absolutamente horrible, ¿por qué? O sea, pero aparte de todo leí porque le parecía que era banal, y yo... En el momento me parecía que era banal, que me parecía que eso eran unas cosas, eso, que eso era muy... La palabra era muy mundano, la palabra era de que muy apegado a la tierra y uno aspiraba a quien no quiere ser santo, quien no quiere agradarle a Dios, quien no quiere... Entonces yo, ¿sabes qué? Esas son cosas mundanas. Pero ¿sabes qué, Laura? A mí me gusta lo mundano. No. Y lo que decía un padre. ¿De esa época también? Así, yo se lo dije así. Yo se lo dije una de las últimas veces que me tocó confesarme. Padre, yo soy pecadora y usted lo sabe, pero hay una realidad. Aquí entre usted y yo. A mí me gustan mis pecados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué yo voy a decirle a usted que yo estoy arrepentida? Yo no estoy arrepentida. Es más, voy a ser honesta. Si se presentara la ocasión, vuelvo y peco. Eso es la verdad. Y el padre, muy nice, me dijo, no te preocupes, hija. Dios conoce cuál es tu corazón. Y el hecho que lo estás reconociendo es algo... Eso te hace una buena persona. Eso no te hace mala persona. Te lo hace muy especial. Y me enseñó cómo entonces sanar mi corazón. ¿Y sabes qué? Eso me gustó. Muy bien. Muy bien. Pero bueno, ese es el resumen. El resumen largo. Pero está muy bien porque, en serio, yo cuando leí yo dije, Piqui renunció por esta... No puedo creer. Pero era que ya no conocía el poder del dinero entonces. Y la capacidad. Y lo maravilloso que es gastar. Lo maravilloso que es gastar. Yo no conocía de repente... Espérate, espérate, espérate. Los placeres de la vida. Las cosas que te pasan. Y una que otra, pues, cosa de que... Ay, quizás no era la carita, pero bueno. Una que otra cosa que te hace hacer la vida, pues. La vida. Volvemos entonces a nuestro mundo blanco y negro, pero bueno. Eso es el resumen. Por favor. Muy bien. Muy bien. Bueno, y la otra cosa que descubrí, y aquí voy a poner... ¿Cuál será un filtro? No sé por qué insistes en ponerte el de doble cara. No, Mari. Es que me queda ahí, no sé. Pero no voy a poner este de corazones. Porque imagínate, es tu doble cara. Me pongo yo el doble cara y que la gente que está tiene que comprometernos en iPad. Adela. No, está. Vamos a poner este. Bueno. A ver. A ver. ¿Ese te gusta? ¿Ese te gusta? ¿Por qué? Quiero decirte que cuando descubrí este secreto que no lo conocía, me llene todavía de más amor. ¿Cómo? Te lo voy a decir. ¿Cómo así que tiene raíces colombianas, marica? Yo no sabía. Sí. Pero, Laura, yo creo que ¿quién en Panamá no tiene raíces colombianas si nosotros no somos un departamento de ustedes? Sí. Sí, pero cuando yo estuve allá en el canal, viendo la película, yo en qué momento van a decir que son de origen colombiano. Nunca me dijeron. Y yo como... No, no. Bueno, hay cosas. La verdad que sí se dice, esto se habla bastante, de nuestra separación de Colombia. Hoy casualmente estábamos hablando de la tajada de sandía. ¿Tú sabes el cuento de la tajada de sandía? No, cuéntame. Déjame que te cuente. Ok. Pero para contestarte, sí. El abuelo, los papás de mi abuelo son de Colombia. Es más, eran de Colombia y uno de ellos era este capitán de la naval. Y vino en un barco que se llamaba Boyacá. Entonces, y un estirio que se llamaba Boyacá y que va acá y todo. Y entonces, bueno, y todos tenemos alguito de colombiano a la hora de la hora. Entonces, y sí tengo primos allá. Y hemos ido a reuniones, yo he ido a reuniones allá y todavía es súper chévere. Pero déjame que te cuente de la tajada de sandía, porque gracias a esas cosas fueron que nosotras nos separamos. Panamá fue uno de los incidentes que hizo que, ¿sabes qué? Nos tenemos que separar de Colombia porque, Laura, me vas a dar la razón. Resulta que nosotros somos este departamento colombiano. Y nosotros tenemos aquí muchas, recuerden que Panamá es un país de tránsito. Desde siempre, desde antes del canal de Panamá. Porque, mira, ahí antes de tener el canal estaba también Portobelo, todas estas cuestiones. De aquí partían, pasaba el oro de Perú, los aztecas, todas estas bailas. Entonces, ¿qué pasa? Que estaban también las cuestiones de las bases, porque éramos la tacita de oro a donde Estados Unidos quería llegar y quería tener. Entonces, por supuesto, cuando los gringos decían, nos llamaban a Spingwell y le dijeron a la gente colombiana, no, no, eso es Puerto Manzanillo. El mismo lugar, uno de los puertos del mundo teníamos. Y siempre hubo como que ese roce. ¿Qué pasa? Que siempre hubieron aquí unidades norteamericanas. Hubo un momento, este era el tipo de cosas que se daban. La sandía. ¿Tú conoces la fruta? La sandía. Claro. Ok. Aquí un señor estaba vendiendo sandía. Llegó un gringo con otra gente, con otro de sus paseros, y dijo, yo quiero una sandía, una taja de sandía. Entonces, se la dieron y le dijeron, bueno, pues es un real. El gringo no quiso pagar el real. Y se formó esta trifulca por un real. Porque decía que no, que ese él podía coger, que no sé qué. Y nos trataban mucho, nos trataban como esclavos. Era horrible. A los panameños nos trataban como esclavos y como menos. Entonces, esto, se formó esta trifulca tan espantosa que empezaron la gente a revolucionar y a quemar todo lo que tenía que ver con Estados Unidos, todo lo que eran las tiendas de ellos, barcos de ellos. O sea, la ciudad de Panamá y la ciudad de Colón realmente quedaron destruidas, muy afectadas por eso. Entonces, esto, la historia cuenta de que cogieron preso a los panameños. Cogieron preso a los panameños. Y que tuvieron que traer a alguien al que nos tenía que cuidar desde Bogotá. Porque también Estados Unidos no estaba de acuerdo que se habían quemado tantas cuestiones de ellos y su gente se había visto afectada. Y entonces, lo que agarraron fue que ellos también trajeron a su gobernador. ¿Y cuál fue el deal de ellos? Que Panamá encima tuvo que pagar una indemnización por un montón. Por un montón tuvo que pagar una indemnización a Estados Unidos. Y hoy es que mantuvo preso y tuvo mil, mil mierdas. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, ¿qué pasa? Y los panameños dijeron, tú sabes una cosa, no me estás cuidando. Y nos vamos a separar. Y nos separamos. Bueno, yo no sabía la historia de la... Allá le dicen sandía, acá le decimos patilla. Pero pues entiendo, exactamente acá le decimos patilla. Pero no sabía la historia de la patilla. Bueno, aquí pasó el tema de la independencia, el grito de la independencia de 1810 por un florero. Bueno, pues, cada... Me supe la historia del florero la última vez que fui. Esto que me la contó un señor en Uber. Me encanta porque la verdad que ustedes son unas personas súper cultas. Además, ¿sabes qué? Que mi abuelo estudió en Colombia. Porque aquí lo que hacían las familias, ciertas familias, era que mandaban a las mujeres al colegio de señoritas en Colombia. Y a los hombres los mandaban también a los colegios de los internados en Colombia. Entonces, uno de mis abuelos estudió en Colombia. Bueno, muy bien. Bueno, pero yo no sabía eso. O sea, yo no sabía que tenía... Lo que el viento se llevó, así como lo tienes tú en tu conciencia, lo que el viento se llevó. Pues, porque como estamos hablando de historias, estamos hablando de historias, entonces, pues, vamos a la añoranza que nos generan estas hojas cayendo. Bueno, Piqui, para que se... No solamente nos reímos y eso, sino que también aprendemos de historia. Acabamos de aprender de historia de él. Nosotros somos unas festadas algo cultas, señora, que nada más no se habla de comer de lonjas y de... Somos unas personas muy cultas, muy cultas. Bueno, Piqui, entonces, cuéntale... Cuenta cómo nos conocimos. Oye, pero es que yo quiero saber cuál es tu versión, porque realmente la mía era que yo te seguía. Y a mí me gustaba esto. A mí me inspiraba Bookop desde antes de operarme. O sea, desde antes que yo empezara con Entre Libras, que me tuve que operar por el sobrepeso, y todas estas cuestiones. Y yo veía cómo tú te vestías y yo decía, qué coraje, ¿sabes por qué se puede vestir así? Yo no me puedo vestir así. Porque aquí en Panamá no había las opciones. Entonces, yo lo que hacía era que tenía varios outfits tuyos y por mí eran inspiración. Y yo dije, voy a atreverme a escribir, voy a atreverme a no sé qué. Y nunca me hizo... Espérate, que esto se merece esto, espérate. Y no me contestó, no me hizo caso. ¿Qué te parece? Pero deja que te cuente, vamos a echar para atrás. Y resulta que un momento hubo en la ciudad de Bogotá también, hubo una actividad de tallas grandes. Y yo dije, pues yo voy. Porque ahí había empezado a escribir, yo tenía mi programa, el primer programa, que era en Ají y todo. Y empecé, y ahí, en ese lugar, a donde había una actividad de plus size, estaba la pesada de moda. Y me atreví a acercarme, y me atreví a decirle, hola, yo soy, te admiro, yo no sé qué. Pero déjenme que les cuente. Y al principio estaba, dije, ¿esa quién es? ¿Ella qué hace aquí? ¿Qué es esto? Y yo dije, y entre un quiño y otro, pues me la gané. Nos conocimos y pues nos enamoramos. Pero lo más chistoso de todo es que, claro, pues a mí, yo me enteré ese día que tú estabas ahí, pero obviamente yo no sabía, no te conocía. Pero lo más chistoso de todo era que yo tenía una foto tuya, de un look este tuyo, que a mí me encantó, que era un tutú, ¿te acuerdas? Además que tenía la boca. Tenía la boca. Deja que la hora como esta camisa, que tú me regalaste. Y vi, cuando, claro, yo empiezo a ver y digo, pero si es que se está vieja. No puede ser. Entonces, por eso vamos a dejar de ser una bitch y vamos a hablarle. Hola, Dice, ¿cómo estás? Pero bueno, esta parte ahí de mi historia, pero qué chévere. Ahora, dime si no es una maravilla las redes sociales. Total, total, total. Nos hicimos esa primera vez y ahí ya quedamos conectadas, empezamos a hablar, empezamos a planear cosas. Hicimos una vaina súper loca que yo nunca, o sea, para mí fue algo súper loco. Ahora los más jóvenes que ven esto van a decir, ay, no, pues tan locas. Pero para mí fue una cosa chévere, que fue reunirnos, Maru, tú y yo, en Colombia Moda, las tres gordas para arriba y para abajo. Además, era la primera más... Era la primera pasarela de una marca plus size en Colombia Moda, pues era Elena, ¿no? Era Elena plus size. Y esos tres días fueron fantásticos, las tres para arriba y para abajo y haciendo planes. Con Mervi y que cocinamos. O sea, tú estabas en tu casa, cocinamos y de todo y nos tomamos los tagging y de todo. La verdad que fue súper chévere, yo que me aventuré, nos aventuramos y nos fuimos las tres a Colombia Moda, a vivir el momento de Elena plus size, porque tenía que celebrarlo, señores. Sí, sí, sí. Y ahí empezamos a escribir varias cuestiones, la verdad que es súper chévere. ¿Qué tantas cosas nos han pasado? Es un recuerdo divino. Sí, hemos hecho cositas, ¿no? Hemos hecho cositas. Has venido a Panamá, has venido a Panamá, la gente también te ama, has venido a Panamá, me ayudaste con la ruta curvy, a hacer mi primera ruta curvy, fue espectacular. En la segunda, pues, tuviste que cancelar a última hora. Sí, lamentablemente, pero bueno. Pero bueno, estaba Adriana y eso, y la verdad que la gente con unas ganas también que tenía de conocerte. Y bueno, para las personas que nos están viendo, me gusta mucho porque yo he aprendido un montón de ti. He aprendido tu especialidad. Yo no sé, tú eres liar, tú eres algo. O sea, aquí nosotras, tú sabes qué, yo creo que nosotras tenemos un hilo que nosotros le sacamos el kilo a nuestros kilos. Completamente. Con actitud plus. ¿Cómo dices tú? Con actitud plus. Ese viaje a Medellín fue súper chévere porque, pues, ni Piki ni yo somos modelos y lo tenemos súper claro. Nos divertimos con la ropa siempre. Pero era muy divertido porque Maru sí es modelo y entonces íbamos a tomarnos una foto y Piki y yo a la normal y Maru era todo como... Ella estaba, me sigue en tema. Por eso ha sido toda la vida. Es que somos, la personalidad es tan diferente. O sea, nos llevamos súper y cada una tiene como que algo, pero es que Maru es diva. Sí, sí. Pero es diva porque es muy... Foto, pero estoy de la mancha. Y nosotras todas random de que... Como que creen, 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 creen. No, 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 sí, ella toda. Y salía regia, sale regia. Nosotros que no salíamos regia. Yo amo una de las fotos de nosotras caminando y tan... O sea, tan chévere a nosotras todas. Hay que caminar, vamos a Colombia moda con zapatillas, con no sé qué, porque nosotros íbamos para la guerra. Ah, no. La man iba tan ya de todo, pero también aprendí de ella porque sí, es verdad, que tú no sabes con quién te vas a encontrar. Así que me encanta. Zapatillas, pero con bling, bling para la próxima. No, pero... Estábamos reyes. Y luego, luego, planeamos un montón de cosas y planeamos un montón de cosas. Y bueno, y lo que sí se terminó pasando fue la ruta curvy en Panamá, que fue una cosa divina, absolutamente... O sea, a mí me encantó. Me encantó mucho ver, además, el arrastre que tú tienes, cómo la gente te quiere, porque es que cuando hablábamos, cuando hablábamos planeando, podría hacer tal cosa y podríamos estar y hacer esto y chan, chan, chan. Y en principio la idea era hacerlo acá. Yo le decía a Piqui, eso acá no funciona así. Y Piqui, pero cómo no yo que eso aquí no funciona. Entonces Piqui dijo, pues lo hacemos acá. Y entonces aquí, sí, no sé qué, y eso, esta mujer no durmió, quiero decirles. O sea, yo llegué viernes en la mañana, casi madrugada, ella no había dormido nada. Ella tiene su casa, obviamente, divina, pero nos quedamos en el hotel, en la habitación pegada. O sea, como adolescentes fue esto, muy lindo. Nosotros nos dio una habitación a otra, ayudando a empacar todos los regalos que le iban a dar a las asesores. Tú sabes, tú sabes lo que es esta estafari. Porque cada actividad que nosotros hacemos es para ir a un hijo. Y hay que decir las cosas como son. Hay una revolución, es nice, quedó súper chévere. Gracias a Dios tuve personas que me ayudaron bastante, al pan pan, al vino vino, las cosas hay que decirles, que me ayudaron bastante porque sola esta vaina no la hubiéramos podido hacer. Gracias a Dios uno cuenta con personas y dice, ¿sabes qué? Y sobre todo la actitud y la disposición de que se va a hacer o se tiene que hacer. Pero hay una realidad. A pesar de que ahorita mismo hay eco en las redes sociales de que lo curva y no sé qué, entonces esto es increíble, pero la sociedad todavía como que no está lista o como que pone muchas trabas. La industria, vamos a decir, no la sociedad, la industria de la moda no cree y a veces pone muchas trabas. Y a veces cuando me salen con ciertas cosas es que, sí, esto, vamos a hacer algo así y me enseñan las propagandas o me enseñan lo que quieren hacer. Te sacan estas modelos que están divinas, pero no es nuestra realidad. Nosotros somos un país latino, un país a donde no tenemos ese tipo de cuerpo, a donde las mujeres que tú quieres no son así. O sea, me estás sacando unas modelos que prácticamente son plus, porque se consideran plus para la industria, de la moda de Nebraska, que es donde es la tipa. O sea, aquí tú tienes que aclimatizar eso. O sea... No, no, no es solamente eso, sino que es que la mujer gorda, o sea, nosotras no nos vemos reflejadas en eso que las grandes marcas nos quieren mostrar como si fuera gorda y no es gorda. Entonces, pero nos quieren meter a la fuerza y obviamente por eso, o sea, yo les agradezco infinitamente a todas las personas que me dicen, ay, cuando vuelva a ser gorda, yo hoy hago un taller de no sé qué y tal y yo, con todo el amor del mundo, no quiero discriminar, pero es que las gordas estamos mamadas de que las flacas nos digan cómo nos tenemos que vestir cuando las gordas no saben lo que es tener todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos. ¿Sí? Entonces, nuestro cuerpo es distinto, es distinto y tenemos otras necesidades. Entonces, mientras no... Exacto, te lo pongo así, un tú de alguien, pero mira, agarra y ponte. La vez pasada estaba haciendo una vincha con unas pashminas que tenía y todo y me dice alguien, dije, pero tú sabes qué, con las pashminas puedes hacer tú y me puse yo abrí y yo como las pashminas de las pañoletas, ¿cómo yo me las pongo? Y alguien me dice que sí, mira, te puedes hacer un tubo y te la amarras atrás y te pones así y la verdad quedaba divino, pero es que eso te lo puedes hacer tú porque te funciona a ti, porque te cubre a ti. La verdad es que me tengo que coger dos pashminas para hacerme el friquín tubo porque no me va a dar la vuelta en la circunferencia y tú sabes una cosa, ¿qué voy a hacer yo con los rollos atrás? Porque tú quieres que yo me lo ponga y espalda afuera, ¿yo por qué voy a querer salir con la espalda afuera si se me ven las llantas? Se puede si tienes actitud y todo, pero la verdad que a mí no me gusta que se me vean las llantas, las tengo, pero me gusta disimularlas, entonces no me gusta, se me puede ver un poquito y no me molesta, pero yo no voy a enseñar las seis llantas que tengo porque me parece un sharpie, no me gusta, está la persona que puede salir, que quiere salir, que no le afecta que es jovencita, es una mujer de 38 años, que no quiero salir con las ataradas. Es la crítica que yo le hago a las marcas que venden brasieres, entonces las marcas que venden brasieres venden los brasieres con unas viejas que o no tienen casi tetas, o las tienen re chiquitas, sí las tienen, o las tienen operadas o son todavía tan jovencitas que están perfectamente puestas en el sitio, a mí hágame en el comercial de brasier con una vieja como yo, que la cosa ya va en decadencia, ¿no? Y que necesita volverlas a tener en el lugar de origen, más o menos. Entonces, ¿sabes qué? Llevarlas con dignidad, ¿sabes qué? Llevarlas con dignidad. A mí me pongo, pero aquí tenemos plus size, aquí tenemos doble B y vas a ver la espalda y la espalda es así chiquita, pero déjame que te cuente, eso no es plus size, eso es para operada, eso no es para gorra. O sea, el problema, entiende que el problema no es la copa, el problema es la espalda, por eso somos plus. Entonces, ya gracias a Dios encontramos cuestiones que son los expansores, pero yo dije, ok, si de repente no encuentras los expansores del brasier, agarra los bras que no te quedan, quítale la parte esa y esos son los expansores que puedes utilizar. Entonces, porque eso es la mecánica, nosotros andamos, qué verguero, porque esa es la palabra que se usa aquí en Panamá, qué verguero usar nosotras un brasier strapless. ¿Me quieres vender un brasier? Es que lo voy a hablar porque somos 20 personas, hay que hablar las cosas como son. Tú quieres que yo me ponga un brasier strapless, agarra y no me cubre el seno como Dios manda, la parte de atrás no se agarra y no me recoge bien lo que yo quiero, entonces me haces una teta llanta. O sea, mi seno me lo vuelves llanta, entonces me sacas una llanta extra y eso no es algo que yo necesito, ¿qué te parece? Pero entonces tú quieres que yo me la agarre y me la pongo, entonces me lo pongo, no tengo el ajuste aquí, no es el grosor que yo necesito y cuando ya yo estoy en la calle que estoy sudada, que estoy con no sé qué, eso se ha expandido tanto que encima me corta o me corta en el mejor de los casos el seno y pareciera que tuviera cuatro, ¿verdad? más la llanta de atrás de tres sesenta o se te ponía abajo o se te ponía abajo y quedaba uno todo y de repente salí yo porque entonces mi problema no son los senos grandes sino que me van a parecer que tengo dos lenguas de perro, acá y acá, entonces tengo una pelea entre el muslo y el seno, entonces en el peor de los casos o ya, mira, es horrible, la gente no piensa, entonces se me pone aquí la papada, la llanta, el seno, la panza, la lonja, el muslo, ¿qué es eso? Entonces te frustras y quedas utilizando el mismo puñetero brasier viejo que es el único que se ha moldado más o menos a todas tus figuras, entonces uno se vuelve recursivo y ya yo aprendí a hacer un brasier strapless, ya encontré dónde me quedan y que me gusta lo que te quedan, porque es buenísimo, ya lo agarré y lo conseguí y ya, pero yo también sé cómo hacerlo, cómo hacerlo. Por supuesto, qué lástima que no sabía que íbamos a ver esto sino para mostrártelo, pero mira, hay unos parches, no hay unos parches, hay como si fueran unos gel, unos brad de gel que usan la placa de solveno y en todas partes, que se pone. Sí, pero eso es horrible porque si uno medio suda un poquito se escurren. Sí, yo también, pero tú no te lo vas a poner solo. También resulta que hay el tubo, el tubo que también lo encuentras en todas partes, el tubo de licra. Entonces tú te pones este, pero ese tú lo vas a ponerte, ese te va a ser no de bras, sino te va a arreglar, te va a ser de pezonera, te va a cubrir el pezón, porque tú tampoco te puedes andar sin cubrirte el pezón porque tú se te vas a encontrar que te vas a estar mirando, porque yo no sé tú, pero yo no he encontrado ninguna teta aguada que tengan el pezón sincronizado o mirando por un mismo lado. Entonces lo tienes mirando como a un cuarto para las cuatro, así está como que va. Y espérate porque hay que hacer unos añitos más para que vea la delicia. Y ese es el peor de los casos porque en el mejor se te agarra, en tantas caídas que miran para adentro y se pareciera así que la tuviera lista pero es que están pa, para adentro. Entonces, agarra esos bras que son esto, que las pelas lo usan, las flacas lo usan para como bra, que son los que se pegan, tú lo vas a usar de pezónera, que es para que si estás en Happy Birthday no te veas un cuarto para las tres. Entonces, te lo agarras y te lo pones y arriba de eso te agarras y te pones el tubo de sang o de lo que sea y lo voy a, me voy a morir de la risa súper identificada, es que te estoy diciendo, Manu, todos pasamos por esta vaina, vamos a hablar de la jota como Dios manda. A todas nos ha pasado. Entonces, tú te agarras y tú te pones eso arriba de todo, entonces, te las cubres, no sales y te has dejado el barrio de todo. Es más, para serte sincera, yo lo que hago es que como eso ya tiene cierta formita y mis tetas no son parejas, yo lo que hago es que yo me creo una forma, me tapo las personas, pero me creo una forma visual que se vea ópticamente agradable y pareja. Entonces, nadie tiene que saber cómo te estás ahí adentro, el único que lo sabe es Paul y ese no te queja. Entonces, eso está bien. Entonces, agarramos, nos ponemos la cuestión que se vea como que alineada, decente y el tubo color piel, no blanco, ya lo puedes tener negro, pero color piel porque así te va con todo, te vas a conseguir color piel. esto y ya por lo menos tienes dignamente un brasil extraple a falta de pan, buenas horas tortillas. Pues claro, no, eso está súper bueno porque te quiero decir que, bueno, yo poco utilizo, poco utilizo extraple porque obviamente además yo las tengo bastante grandes, ¿no? Y aparte, soy bastante ancha de espalda, entonces, el tubo no se consigue en mi talla, o sea, me toca amarrar dos para que medio me amarre uno al final, ¿ves? Hacer dedos juntos. Entonces, la cosa es un poco más común. Bueno, ¿tú sabes también qué puedes hacer? Hay unos que no son de licra, los tubos de licra, sino que son como de, agárrate las tiritas, las tiritas, las camisetas de tiritas, le quitas las tiritas y le mandas a hacer entonces la costura y a esa costura le pones el elástico que yo compré en Colombia, aquí en Panamá no se consigue y se consigue allá, que es antirresbalante. Ah, sí, 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 sí. Y te lo pones y vualá, oye, yo estoy bien recortiva. O sea, yo voy, cuéntate, te voy a pasar la cuenta para pasar a mi hija. Gracias a Panamá. Pero es que nos toca así, Vicky, porque si no, ¿cómo lo hacemos? Es que no va a llegar. Sí, o como cuando yo compro las, ya casi no lo hago, pero compro las camisetas y le meto a los lados para que me queden mejor, pues porque me parece divino el dibujo que tienen o lo que sea. Pues hay que, hay que utilizarlo de ninguna manera, ¿no? Exacto, o sea que sí se puede. Tampoco lo que no podemos hacer es quedarnos estando y decir, ¿qué voy a hacer? O peor aún, o sea, aquí está el tip, lo puedes hacer. O si no, entonces lo buscas por internet porque en internet sí hay, pero lo principal es que tienes que saber que entonces la copa, la copa es importante. Porque es que hay muchas mujeres que ni siquiera, y pasa mucho en las mujeres gordas que es una de las cosas que nos hemos dado cuenta con la feria y pues aparte y con todo esto que ha venido pasando y es que las mujeres de talla grande no saben qué talla son, no saben qué talla son ni de calzones, ni de brasier, ni de pantalón, entonces todo es, no, yo soy XL, no, yo soy L, pero realmente no, eres una 3XL o eres una 2XL o eres una 24, pero le tenemos un miedo a los números hermana, pero bravísima. Tenemos que hacer las pases con eso y me encanta que tú utilices mucho la palabra gorda porque la gente también la tiene como palabra sucia. Entonces vamos a hacer, tengo las tetas caídas, tengo panza, estoy aguada, los muslos me rozan, entonces yo que soy curvy, es lo mismo, curvy lo más que lo dices en inglés pero te ofende poco, ¿por qué? porque se escucha más nice y yo voy a ser un poco, espérate, voy a ser un poco hater, espérate, ¿por qué? Porque resulta de que también dices yo no estoy gorda, estoy llena de amor, no, porque el amor no te dejó así, no te hizo panza, tú no estás llena de amor, qué bueno que tengas actitud, eso es magnífico, pero también somos gordas, ¿qué vamos a hacer? O haces las pases con la palabra y vas a ver que gracias, cuando hagas las pases con las palabras, vas a hacer las pases con el cuerpo y vas a agarrar y vas a conchale, a trabajar más también en tu físico y en poder, porque hay que cuidarse, no significa que tienes que ser flaca, siempre, mira, yo hago ejercicio para poder comer, eso es una realidad, yo hago ejercicio para poder comer, entonces, porque a mí me gusta comer, me encanta comer, me gusta cuidarme en la nochecita o mi vinito o lo que sea, entonces, si tú no, si tú dices, yo estoy llena de amor, pero te molesta que te digan gorda o no te gusta la palabra gorda, entonces, ¿sabes qué? Fíjate a ver qué tanto amor tienes, porque todavía te causa aquí ya un calificativo. No, o lo que yo siempre digo que lo he repetido cinco millones de veces en los últimos dos meses cuando estoy haciendo estas entrevistas, es que me mandaban, me mandaban fotos de ellas desnudas o en ropa interior o en vestido de baño en la habitación o en el espejo del baño o lo que fuera y me mandaban las fotos y me decían, ah, es que yo estoy ya en poder no sé qué y yo estoy feliz porque no sé qué y después me escribían, iba por la calle y alguien me gritó o no sé qué y yo, entonces, ¿dónde está el poder? O sea, el poder no lo tienen que sentir cuando están desnudas solas en la casa, sino que el poder lo tienen que sentir en todas partes, cuando están desnudas en la casa, en pijama o en ropa interior, pero también cuando están en la calle caminando y alguna persona les dice alguna cosa. O sea, si se van a poner de bolas a todo lo que la gente les dice, pues nunca van a salir de ahí y lo único que están haciendo es dándole poder a esa otra persona, o sea, el poder no lo tienen ustedes, las otras personas que las lastiman. ¿Por qué las tienen que lastimar? Porque te dejas lastimar porque todavía no has hecho las pases realmente con esto. Ahora, y ahí partimos de lo primero. Yo te voy a decir algo, veniente con esa introducción que me dice, magnífico y todo, y es verdad, porque esa era parte. Yo no había hecho las pases con mi pasado y al no hacer las pases con mi pasado, yo siempre fui gordita, si es verdad, llegué a estar obesa, mórbida y resulta de que lo canalizaba, la gente no entiende y esto es algo, vamos a hablar en nuestro lenguaje, la gente no entiende que hay una diferencia de gorda y obesa. La gorda somos nosotras, etcétera, pero el obeso, mórbido y eso carga, el peso más grande que tiene es un peso mental que está canalizando a través de la comida y eso fue lo que a mí me pasó. Entonces, esto lo traté entonces de canalizar gracias a la ayuda de mi psiquiatra con, escribiendo y escribiendo las historias de las cosas que me habían pasado y que me habían causado tanto estrés y que me habían causado tanto dolor, pero viéndolo desde una, cuál es el twist, dando el twist que me diera risa o que por lo menos o un poquito, sí, jocoso o buscarle la parte buena a de que el chino que fui a la lavandería me dijo, dije, ajá, ¿tú qué haces? Yo dije, ah, sí, vengo a buscar la ropa de mi hermana, digo, mi hermana rubia, alta, delgada, espectacular, cara de televisión, del noticiero estelar, que no sé qué, tú, 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 yo digo, no, ¿qué tal mi hermana? Esa es la ropa de mi hermana que la vengo a buscar y se me quedó el cuadrito, pero si me la puede dar y dije, esa es tu hermana, sí, ¿y tú qué haces? Tú te comes la comida de las dos. Entonces, ahora, ahora me está de aquí, porque, ¿sabes qué? Si me la comía Laura, qué vaina, si es verdad, me la comía, bueno, tú me vas a decir que es que yo me llené porque soy de huesos grandes, yo nunca he sido de huesos grandes y yo no soy cromañón ni herdental, entonces, ¿qué tan grande tiene que ser tu hueso para que seas así? Entonces, yo agarré y yo dije, ¿sabes qué? Me fui indignada, pero más me indignó, yo le dije, ¿aí que te importa? ¿Tú crees que yo llame a mi mamá y le pregunto? Porque yo dije, ¿estás segura que esto, entonces, cuando voy afuera para esperar que me venga a buscar el carro, porque ahorita en mi carro estaba con una amiga que estaba dando la vuelta al carro, y escucho que me hace y que, entonces, así como cuando la gente coqueta y que, y yo me vine y dice, ¿qué? ¿Qué quieres? Y dice el chino y que estaba así, y dice, eso no soy yo, esta es la plancha, entonces, cada vez que cierro la plancha y que, entonces, yo ahora, echo el cuento y me río, pero yo te voy a decir una cosa, yo en ese momento yo quería matar al chino, y yo me, y eso, y yo lloré, llegué histérica a la casa, o el día que tenía, y todas esas maneras yo le escribía, y traté entonces de canalizarme en sed y hacer las pases, por eso digo, con mi pasado, el día que un novio, yo estaba enamorada de un man, o sea, en la universidad me encantaba y todo, y el tipo me llegó a decir de que él me dejaba, porque realmente, él me, él no me dejaba, él me iba a dar chance, él necesitaba pensar, porque él veía que yo no quería, de repente yo debería emular a mi hermana, y me empezó a comparar con mi hermana, a de que yo debería emularla, claro, con toda esta batería que te acabo de decir, de que tú no quisieras ser un poquito como ella, como para cuidarte, de repente pintarte el cabello, y de todo, yo, este idiota, lo que quiere, es estar conmigo, de repente por tal lado con mi hermana, o lo que sea, y terminamos, yo quedé devastada, yo a mi hermana le dejé de hablar por una semana, pero lo más gracioso del caso, es que ella no tenía idea, porque yo le había dejado de hablar, entonces, me da risa, ahora con el, los años pasan y todo eso, yo, voy a quitar los, los años han pasado y todo, y yo me, me veo al mano, una vez me vi al tipo, y me lo encontré, y me dice, Piki, ¿cómo estás? que no sé qué, oye, esto, ya te veo, que la tele, y no sé qué, y tú, tú, ya, sí, ¿qué tal? Y yo decía, a mí siempre me gustaron las gorditas, y yo decía, este maricón, y yo dije, mira, pero el tiempo, y darle el twist, a eso, me hizo ponerle un punto, final, a donde en algún momento de la historia, yo había dejado muchas historias en puntos suspensivos, entonces, me parece que eso es lo principal que debemos hacer, dejar de estigmatizarnos, hacer las pases con la palabra gorda, así el que te quiera aprender utilizándola, no va a poder, y aceptar que, estás gorda, Piqui, ponte los autífonos, porque dicen que no se escucha, no se escucha bien, póntelos, pero es que lo que pasa es que no tengo, o sea, no tengo batería, ah, bueno, pues yo te escucho bien, porque ahí están diciendo que se te escucha lejos, a ver, ya, yo te escucho bien, entonces, bueno, ok, entonces, esa es parte de la historia, oye, saludo al negro de mi vida, de mi corazón, Aníbal George, venga, venga, vamos a saludar rápidamente, doña Piqui, su dieta, aquí a la gente, porque se han conectado un montón, entonces, vamos a ver, vamos a empezar con los saludos, espérate, que esto lo vamos a hacer, espérate, que yo siempre me enredo, espérate, que yo acá siempre me enredo, en esto, porque siempre me paso, un montón, y bueno, termino saludando, a toda la gente, a todos nuestros amigos Aries, le decíamos, que tengan muchos saludos, vamos a decir, lo cambiamos, Virgo, no podemos cambiar, eso ya, espérate, Paul, pásame los otros audífonos, que estos se me van, nosotros tenemos unos productores, unos directores, unos asistentes de producción, los más, que ni saben, ni saben, esos manes ya saben hasta cómo setear las fotos, no, el mío todavía no aprendió a tomar las fotos, te quiero decir, pero bueno, Valerio, saludos, ay, Paul tampoco, le pásame una foto, con una persona, que yo había visto, y que tomó una foto, que no sé qué, es más, me cortó la cara, nadie me va a creer, yo peleo con Toño, yo peleo con Toño, porque le digo, Toño, son 10 años, Toño, cómo no aprende, por favor, o sea, ya, oye, Juana, Valerio, oye, saludos, Virgo, yo soy Virgo, yo soy del terreno, este es septiembre, créanlo, yo soy Virgo, ahora yo no entiendo, estas cosas de los signos, pero acá la he pasado, traté como de meterle ahí, para saber, qué tanto influye, es bien complejo la cuestión, pero yo la verdad que no creo, que a todos los Virgos, nos va a pasar lo mismo, y a todos los Arios, les van a pasar lo mismo, y todo el resto, y pueden tener como una, unas tendencias ahí, gracias, mi gerente de producción, aquí está, gracias, él está compensando su salario, gracias, tú Susano, como dirían, bueno, Bateyoto está por acá, Muerta de la Risa, Das Lens, ti, bueno, Made in Panamá, aplausos, saludos, ay mi gente de Panamá, yuris 77, Milete, Mujeres y de la Poder, Mónica Arias, Mónica Arias, me consta, Mónica, tú la conoces, Mónica está muy gorda, Mónica es una, sí, Mónica, que siempre está ahí, súper, súper dependiente, Bendecida 15, Elvin, Alejandro, Yadira, Saldívar, Manuela Ruiz Flores, que dice que se está muriendo de la risa, Laner, Elvin Alejandro, K.L.H., todo, Ari, Oliver, Dime, tú no tienes ese, ese, oye, Scoobies, aquí está, saludos piqueros, un ejemplo a seguir, conocí tu historia, en el triángulo de la mujer, nunca cambias, te diría, ay, gracias, un besote, gracias, gracias, de verdad, y ahí mira que yo sí me abrí, sí eché los cuentos íntimos, para que sepas, oye, tú sabes esto, ahí abajo donde dice comentar, al lado, no sé si lo tienes tú, como un signo de interrogación, para que las personas que quieran de repente preguntar algo, en vez para que no se vayan para arriba, se pueden, lo pueden hacer a través del signo de interrogación que les sale, y te salen entonces a ti las preguntas, ¡Ah! es muchísimo mejor, porque no se nos van hacia arriba las preguntas, porque mientras que estamos hablando, es que no los vemos, así que cuando usted ve a donde dice comentar, en la parte de al lado, un signo de interrogación, puede mandar perfectamente ahí su pregunta, saludo hasta las tablas a Ana, a la carito, la odontóloga Ana, por favor, pueden seguirla, porque quiero que sepan, de que es increíble, ella, la mamá de ella, voy a echar, te cuento, ah, mira, que lino arias también está, sorraída, exactamente, cuento lo tengo que echar, la mamá de Ana Carito, era la odontóloga, la dentista de las tablas, del pueblo de donde yo soy, y una vez, ella, me fue a, hacer un, un cuestioncillo, y yo tenía tanto miedo, tanto miedo, que la mordí, me han dado, una rejera, pero ella, lo máximo, fue la única persona, que la verdad que nos, nos tenía, en el palito, lo máximo, aquí, aquilino arias, que también es un show, que tuvo mucho conmigo, también al principio, y que drené con él, tantos cuentos, y fulanito, no sé qué, y él fue el que me dijo, piqui, pero los cuentos, de las personas, porque todos tenemos un género, y así como Betty la Fea, te acuerdas que tenía, a participar, y todas estas cosas, tienes que ponerle un nombre, porque no puedes decir, Laura me hizo, Annie me hizo, María me hizo, Carito me hizo, agarra, y todo eso, mételo en una sola vuelta, yo loco que me asesoré, y por eso, creamos a nuestro, antagonista, que se llama así, que se llama, Zorracha, así como la malvada, de la película Manívar, que le decía, que maldita lisiada, todas tenemos una zorralla, todas tenemos una zorralla, en nuestra vida, el cuento, magnífico, cuando dice, lo de mis zorralla, yo tenía una, que cuando yo me voy a la fiesta, tú sabes, me puse yo, Paul me invito a mi fiestita, y con su amiga, las cuestiones, me puse mis fajas, mis extensiones, me produje, y todo, y cuando llegó, me hizo así, en la cabeza, y que, ja, y yo, ¿quién te saluda así, Laura? Nadie te saluda así, ella me saluda así, y me dice, que, ay, tiene extensiones, yo dije, sí, y me pasó la mano, así de atrás, y así, y por supuesto, mi faja, era de esa, y que recogí lonja, recogí todo eso, me recogía hasta los pensamientos, entonces, y ella es que, ay, tiene faja, ay, yo gracias a Dios, me las tengo que usar, porque eso me da un calor, o sea, ¿por qué dices eso? ¿por qué me tocas? ¿por qué me tienes que tocar? Sí, maldita, y yo, y quiero que sepas, que gracias a Dios, llegó Paul, me puso la mano aquí, y me dije, vámonos, vámonos, que no sé qué, que ya va a empezar el evento, que tú, 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 y yo dije, tú puedes creer que este idiota me hizo, me dijo esto, y esto, y esto, y Paul le dije, ¿qué te importa? A mí me gusta tú como te ves con faja, y sin faja, yo dije, punto para Paul, pero yo estaba histérica, arde, histérica, esta maldita, histiada, yo agarré, acto seguido, agarró, se acabó el acto, y alguien como que derramó un traguito, y había como un charquito, y no lo habían limpiado, ¿qué pasó? Porque el Señor Jesús, es bueno, y cuida a los suyos, llegó porque hay una cosa que se llama karma, bitch, agarró, ella fue caminando, con su traje pegadito, 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 y todo se le veía justo en el lugar, justito, se resbaló Laura, espérate, que esto lo tengo que echar así, en rojo, en rojo, y yo, quedé así, ¿ves? Se resbaló, y cuando se resbaló, su vestidito, que era todo pegadito, y dejaba ver, a todo el mundo, así su supercuerpo, quedó descubierto, así porque se le remangó hasta arriba, y adivina qué amiga, quedó al descubierto, su mega paja, recogió el hoja, bueno, pues se fue una paja aquí, Kardashian, pero eso no fue todo, porque resulta que, adivina qué, la paja de ella, tenía hueco, y yo quedé así, y yo quedé así, y yo le quería tomar fotos, pero de la nada, apareció, y yo tomo fotos, no tomo fotos, tomo fotos, no tomo fotos, y me decía Paul, dije, ni se te ocurra, porque es que ese Paul, me conoce, me conoce, ni se te ocurra, tomarle fotos, porque nunca te lo vas a perdonar, yo sé que yo me lo hubiera perdonado, Laura, yo sí me lo hubiera perdonado, pero no me atrevió a tomar la foto, pero tú no, yo de ti me hubiera acercado, y ya hubiera dicho, ay, pero menos mal, tienes faja y con rotico, y ya, yo no puedo, mira, cuando yo escribí esto, cuando esto lo saqué, en el entre libras, ella me escribió, porque esto yo lo tenía que drenar, y yo dije, pero tranquila, sí, él me pidió disculpas, y dije, ay, pero es que no era para tanto, piqui, no sé qué, yo es que, eso para que tú, yo es que yo nunca voy a decir tu nombre, suficiente con todo, las 250 personas que estábamos en la fiesta, y te la vimos, te hicimos un papanicolau visual, pero yo tengo que echar el cuento, porque la gente hay que educarla, hay que educarla de esta manera, tú no puedes ser hater, tú no puedes ser mal, tú no, ¿por qué le quieres hacer daño? Porque tú, tú, tú no puedes esperar, que, 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 tú le hagas daño a alguien, que tu felicidad sea hacerle daño a otra persona, y que no haya una repercusión, total, tú tienes que estar listo para que haya una repercusión, y bueno, pues aquí se alinearon los planetas, Júpiter, le sacó la lengua a Saturno, Saturno, pero eso pasó, te confío, señor, ya, piqui, antes de que se nos corte esto, porque se corta en un rato, en que yo no quiero que nos vayamos sin despedirnos, obviamente, te quiero agradecer infinitamente, de nuevo, te reitero, te amo, te adoro, me encanta, me encanta todo lo tuyo, me encanta tu ciudad, todo, o sea, me encanta. Así me dicen, así me dicen, que les encanta todo lo mío, gracias por estar siempre, o sea, yo sé que siempre cuento contigo, también así, súper incondicional, adorada, espero que, 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 que volvernos a ver, no sea tan lejos, que sea, que sea muy pronto, y que nos podamos volver a ver, y abrazar, y todas esas cosas, y divertirnos, y salir a, a conversar, y a comer como nos gusta, te agradezco infinitamente, más o menos en una hora, como todas las entrevistas, que estaba haciendo en este especial, va a estar, esta entrevista subida, en mi canal de YouTube, para que la puedan ver, o quieren volver a ver, la puedan compartir, bueno, mañana, voy a tener también, otra invitada internacional, es la, mi activista argentina, Brenda Mato, con quien voy a estar, la amo, la amo, esta es la semana internacional, la semana internacional, pero que digno, pero tú tienes aquí, gente de peso, no es la misma gente de peso, que gente pesada, para la gente pesada, es la más, tienes que subir de peso, Sati, para que te entreviste, en fin, bueno, bueno, puede ser peso pesado, y peso pluma, coge, Piqui, te amo, te adoro, besos a Camila, besos a Paul, besos de parte de mi familia, muchísimas gracias, por estar conmigo, muchísimas gracias, por la entrevista, y bueno, gracias a todas las personas, que se quedaron, y que estuvieron compartiendo, con nosotros, porque al final, y al cabo, nos están dando, de lo más valioso, que tienen, que no viene, que es su recurso, que se llama tiempo, y se llama espacio de vida, así que muchísimas gracias, por compartirlo con nosotras, gracias, Piqui, te amo, chao, gracias, bye.